Los delincuentes intentaron robar a un hombre quien estaba dormido dentro de un vehículo en Breña. Tras una persecución fueron intervenidos por serenos de Pueblo Libio. Intentaron abrir el carro sin despertar al ocupante, pero no pudieron. El conductor de este auto se da cuenta de estos vehículos estacionados y decide actuar. Parquea en la fila y baja junto a otro sujeto. Se dirigen al auto que está delante. Uno de ellos abre la puerta, pero se cierra. Su cómplice repite la acción, pero nuevamente la puerta se cierra. Luego de algunos minutos regresa para el segundo intento. Esta vez con mucho más cuidado, uno de los sujetos logra abrir la puerta sin que se cierre, pero se aparta. Finalmente desisten y se van dejando la puerta del vehículo abierta. Uno de ellos abre la puerta del carro. Al interior se encontraba un contribuyente descansando o al parecer estaba ebrio, porque no sintió nada. A ver la presencia de la unidad, los señores hacen los logos que van a seguir y se retiran. Todos sus movimientos estaban siendo captados por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad de Breñi. Se inicia una persecución por varias cuadras del distrito. Hemos hecho seguimiento, todo lo que es la avenida Sucre agarra la marina. En la cuadra de la marina lo intervenimos, lo retenimos, hasta la llegada del patrullero. Agentes de serenazgo fueron al lugar del intento de robo para despertar y alertar al ciudadano. Los sujetos intervenidos fueron identificados como Anderson Osislazo y Jorge Mauricio Silva Valencia. Según información policial, registran antecedentes por robo. Fueron conducidos a la comisaría de Pueblo Libre. ¡Gracias! ¡Gracias!